Bueno, aquí se llama nuevamente otro video, aquí en la calle San Antonio Abad aquí de San Salvador estamos sobre el monumento a la constitución o la chulona como es conocido aquí la bandera de El Salvador la fecha ahora es sábado 24 de abril del año 2021 aquí el boulevard constitución al fondo del edificio millenium plaza bueno, les pido disculpas por no haber subido video en lo que es en la semana porque desgraciadamente me sentí mal de salud pero bueno, aquí andamos con todo obviamente llevándole aquí las imágenes de San Salvador como se encuentra bueno, yo no quiero ser el protagonista del video no, que es la ciudad aquí el microbus de la ruta 26 y este racho que está aquí, esto es un restaurante que está ubicado sobre el boulevard constitución aquí en San Salvador y este niña rata que no usaba esta cámara como de aquí al fondo se logra ver una este creo que es Soyapango ahí está la zona de la ciudad crediza bueno, vamos a pausar y mostrarles lo que es otra vista de San Salvador aquí es del boulevard constitución donde los días domingos se convierte en una ciclovía y los días hoy ha estado nublado bueno, así vamos a pausar mostramos este espinito bueno, seguimos con esta hermosa vista de aquí de la ciudad vean desde el mirador que está aquí en la zona del que está aquí en la zona del Amaferrer Norte vean como se aprecia la ciudad como ahorita que está bien bonito el día aprovechamos aquí el edificio Milenium Plaza esta es la zona de la colonia Altamira aquí el estadio Cuscatlán el edificio Triana bueno, espero que te gusten las imágenes si es así no olvides darle me gusta compartir el video en sus redes sociales somos Conociendo El Salvador 503 aquí siempre llevándole las hermosas vistas de la ciudad vean este es el edificio del Tri-World Center de la Torre Futura aquí el los de la zona rosa es que ahorita está bien bonito el día se aprecian bien los edificios y aprovechando que ahorita veamos de paso aquí el edificio Plaza Presidente segurita están parados los trabajos ahí hay las disculpas si voy muy rápido con el paneo pero hago lo posible por no mover mucho la cámara y volvemos otra vez aquí mostrando la ciudad de la ciudad de San Salvador poco a poco va creciendo esta es la zona de antiguo Cuscatlán pero este video no será demasiado largo será algo corto porque damos poco tiempo y así vean como se aprecia aquí la vista y aquí el centro histórico de San Salvador y Catedral Metropolitana es lo bueno de esta cámara que tiene un poderoso zoom que nos da una hermosa vista de lo que es la ciudad de San Salvador hay muchos que no les gusta que la use pero ni modo tengo que usarla la hemos comprado para usarla ve aquí los hermosos árboles como se ven bien verdecitos porque como esta semana ha caído lluvias vamos a ver si lo finalizamos nuevamente con la vista que hay aquí en la zona del Salvador del Mundo y así venimos mostrándoles la hermosa vista que hay aquí de San Salvador y si nos movemos más se aprecia o va cambiando la vista y aquí ya se logra ver lo que es el centro de gobierno acá este de aquí el centro de gobierno pero entre más uso el zoom la imagen se mueve demasiado y aquí se logra ver ya el edificio lo que es el edificio el pedregal el pedregal y puertas del alma que están construyendo la otra parte de ahí otro edificio también acá de lo mismo bueno suscríbete al canal si el video te gustó demuéstramelo dándole me gusta compartiendo el video en tus redes sociales estamos conociendo el Salvador aquí 503 aquí llevándole la hermosa vista de la ciudad de San Salvador vean que bonito se aprecia aquí algunas casas de la colonia Escalón este que está aquí es el hotel creo que el como se llama el ah ya me olvido el nombre de ese hotel vean aquí nuevamente el estadio Cuscatlán vamos a pausar y mostrarles otra zona de aquí de y así los cerros y aquí los cerros como se ven del edificio Millennium Plaza bueno pronto vamos a hacer otro avance de los edificios que están en construcción bueno pausamos y vamos a vernos en otra zona esta es la zona de Metro Centro así se ve Metro Centro San Salvador para que unos binoculares suficienten con la cámara bueno vamos a pausar estamos aquí desde la Macerrer Norte vamos acá bueno pausamos y vamos en otra zona mostrando siempre en la misma zona con la imagen de fondo del edificio Millennium Plaza pausamos bueno seguimos aquí desde Santa Elena vean como se ve acá estas son las montañas y vean estas casas estas son las residenciales de la gente que tiene dinero aquí hasta helipuertos hay en esta zona de acá y vean como se ve la montaña aquí es el hotel hotel Babylick Hill creo que se llama este aquí no se ve nada Esta es la zona La zona de Santa Elena Esta es la embajada Esta es la zona de Avianca Estamos acá sobre la Vamos a pausar Bueno, seguimos aquí Esta es Santa Tecla Vean como se aprecia de acá Estamos desde Estamos aquí desde la La zona del De la calle, el puerto de la libertad Vean como se ve acá Este es el redondel Utila Bueno, ya casi finalizamos nuestro video Esperando que sea de su agrado Sea así Demuéstramelo dándole me gusta Compartiendo el video en sus redes sociales Vean aquí este es el comercio De acá este es un restaurante Aquí la Ahí es bien caro aquí consumir Estas son las oficinas de aquí de Fobial Estamos a bordo de una pasarela Y acá se obtiene una hermosa vista Y aquí vamos a mostrar el volcán de San Salvador Este de aquí es la colonia Escalón Vean como se ve Y aquí el Se mira así es por el No sé si es por el humo o por algo Y así el tráfico Ya casi finalizamos nuestro video Esperando que sea de su agrado Sea así como les digo Demuéstramelo dándole me gusta Compartir el video en sus redes sociales Vean como se ve de acá Y aquí el sol como ilumina la montaña Ay disculpen ahí que Se movió demasiado acá Porque cuando ven camina aquí Tiembla esta pasarela Bueno sigo mostrándoles la vista La hermosa vista de acá Vean como se ve la montaña Van a finalizar ya este video Con la hermosa vista que se ve de aquí de Santa Tecla Este es Ciudad Merliot Bueno hoy sí gracias por ver este video Suscríbete al canal Si el video te gustó no olvides darle me gusta Compartir el video en sus redes sociales Somos Conociendo el Salvador 503 Hoy aquí desde Llevándole un video Con varias tomas así distintas Bueno como siempre les digo que hasta el próximo video Muchísimas gracias